El titán Tibiman viendo como los otros titanes salvan al planeta y él aún nada que aparece. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos y ver algo. Hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco. Una copa de vino. O que tan solo me preguntaran. ¿Cómo estás? Yo les respondería. Y conversaríamos.